Bueno, en una escapada de Córdoba también llegamos hacia la localidad de Tanti porque nos corrió un rumor de que aquí vive un brujo, un mago de los caballos. Una persona que tiene la capacidad de entenderlos y de domarlos, de amanzarlos. Vení que vive acá y se está esperando para conocerlos, para hablar de caballos. Bueno, y de perros también. Hola, ¿ya está el mago acá? Ahí viene, mirálo. Mirá que bien acompañado que viene. Hola. ¿Diego? Hola, ¿qué tal? Qué bien protegido estás, ¿eh? Sí, acá tenemos los amores perros. ¿Es seguro? Los amores perros. Sí, sí. A ver, bueno, hola, hola, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal? Diego, nos han hablado mucho de vos. ¿Tenés algún apodo en el mundo de los caballos vos, puede ser? Y me saben decir el mago. ¿El mago? Cosas, sí. ¿De dónde viene esta afinidad que tenés vos con los caballos? Y yo creo de... me regalaron un caballo, sin conocer nada de caballo, pero siempre me gustaron. Y lo traje acá a casa y al segundo día de tenerlo, el caballo estaba a 50 metros donde estoy yo y me relinche el caballo. Y yo digo, ¿qué pasa? No sabía nada de caballo. Se estaba comunicando para decirme que tenía cortada la pata. Así comencé la relación con los caballos de grande. Porque cuando me vine a vivir acá, me regalaron un caballo y así comencé a conocerlos y a entenderlos y a comprenderlos a los caballos. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de ver caballos, de ir a refugios incluso. Por ahí nos encontramos en otras oportunidades, nos gustaría llevarte para que los vean. Que reciben caballos heridos y como en un maltrato. ¿Y qué clase de animal es el caballo? ¿Y el caballo es... ¿Qué es el caballo? El caballo es un animal de presa. ¿Qué quiere decir? Que está puesto en la tierra para que el depredador se lo coma. Entonces lo único que tiene el caballo es miedo. Uno debe brindarle la confianza para liberarlo de ese miedo al caballo. Y son completamente inofensivos, conociendo cuál es su psicología, cuál es su comportamiento. Nada más que eso. La palabra clave es miedo. Miedo a mantenerse vivo. Bueno, uno que por ahí es de la ciudad sabe que acercarse a un caballo requiere de mucho cuidado. Muerde el caballo también, ¿verdad? El caballo, si vos le das la opción, nunca te va a venir a atacar. Porque su principal arma de defensa es huir. Ellos son de manada, son sociables. ¿Qué quiere decir? Que si vos te querés acercar a un caballo, ellos se van a ir. Nunca van a venir a atacarte. Ahora, si vos lo acorralas, va a poder surgir su conducta instintiva de la agresión, de defenderse, de quererte morder. Vos no te olvides que cuando sacan un caballo a la manada, le estás quitando toda su seguridad. Entonces lo metés en un corral. Tiene estrés, tiene miedo, perdió. Perdió las amistades, perdió todo su estado natural. Y vos querés venir a decir, vengo yo, te voy a dominar, se va a defender. Pero si vos le das la opción, su principal arma de defensa es huir sus patas para disparar lo más rápido posible. Porque son presas. Exacto. Bueno, estamos en tu casa, la verdad. Te vivís en un lugar privilegiado, es bellísimo. Tenés las nenas, las ovejeras alemanas. ¿Cuántas son? Cuatro. ¿Y? ¿Te cuidan? Son las que me cuidan, realmente comparto con ellas. Somos parte de la manada. Venidia, venidia. ¿Cómo se llevan con los caballos ellas? Se llevan bien. Quieren jugar, viste. Depende cada uno el temperamento. Porque así como cada persona es diferente, cada perro también tiene su carácter, su temperamento, como cada caballo. Son distintos. Vamos a conocer a los que hemos venido. Vamos a buscar los caballos. Bueno, los vamos a presentar. Ahora vamos a ir, los vamos a llamar, deben estar en el terreno. Y vamos a tratar de que ellos vengan cuando los llamen. Estos caballos ya están desensibilizados. Ah, bien. Así que... ¿Qué proceso lleva un caballo? Es muy simple. Simplemente cuando uno está con ellos, ¿cómo lo libera del miedo? ¿Cómo le quitamos ese miedo que ellos tienen? Que es un miedo existencial. Entonces, son animales que se comunican no a través del lenguaje verbal, sino a través de energía contante. Entonces, nuestra energía se tiene que mantener calma cuando estamos con ellos. Si nosotros queremos quitarle el miedo al caballo, cuando él hace algo, porque desconoce, si nuestra energía se mantiene calma y firme, van a aceptar que nosotros los guiemos, porque ellos siguen a un líder que tenga esa energía. Entonces, ¿qué energía vamos a proyectar con el caballo? Es lo que va a hacer que le podamos corregir, quitar los miedos, que lo liberemos, en cierta forma. Un tipo seguro. Y bueno, hoy estoy acá en casa, compartiendo con ellos la vida, ¿no? Lindo. Así que bueno, ahora los vamos a llamar a ver si vienen. Vení pa, tomá. Vamos pa, vení. Vamos. Vamos, vamos, Nene. Tomá. La yegua, como está desensibilizada y tiene confianza al ser humano, se acerca. Basta, Talía. Se acerca para ver qué es lo nuevo, porque ellos son curiosos aparte. Entonces vienen, ven qué pasa. Esta es la yegua de carrera, por ejemplo. Acá estamos mostrando, cuando el caballo tiene confianza, por qué no patea, por qué no hace nada. Este es el otro caballo. El caballo no patea cuando tiene confianza, en la persona que lo maneja. Porque son sociables y en la manada hay jerarquía. Entonces, son escalafones, que se dice. Entonces un caballo de menor jerarquía nunca va a patear a otro de mayor. Entonces, si yo obtuve un liderazgo desde una energía constante, el caballo no tiene por qué patearte, no hay peligro. No hay ningún tipo de peligro. Yo esto lo demuestro a la gente, para que vea que en realidad no son peligrosos, simplemente hay que conocerlo, el caballo. Porque es la naturaleza del caballo. ¿Eh? Fijate. Este, jerárquicamente, la maneja ella. ¿Eh? Ya puede mostrar, a ver si ahora que le doy un poco de comer, si muestra, que quiero que muestre eso, cómo se comunican entre ellos. A ver. ¿Ves? Por ejemplo. Si yo me subo, a ver. Ahí la va a pelear, a escapar la yegua. Ahí está, ¿ves? Le pone la oreja para atrás. De esa forma, le está quitando el espacio, de esa forma marcan el liderazgo ellos. Con oreja atrás. Sin llegar a la agresión. ¿Por qué? Porque se tienen que cuidar como equipo. Entonces, marcan su espacio. Yo te mando. Entonces, en ese espacio pueden comer primero en un mejor lugar. Esto es confianza en el caballo. ¿Eh? ¿Eh? Basta. Tenemos de domas alternativas. La doma, no por el deporte de la jineteada, sino la doma de manzar un caballo. Sí. Hay muchas, hay alguna que sea mejor que la otra. Yo creo que en realidad lo que, para manzar un caballo, lo primero que hay que lograr, el caballo tiene cosquillas y tiene miedo. Entonces, antes de hacer cualquier cosa con el caballo, tenemos que quitarle miedos y cosquillas. Las cosquillas normalmente son toda esta parte. Entonces, uno, si le quitó todas las cosquillas y le quitó los miedos, se tiene que dejar montar, no tiene que corcobiar, no tiene que hacer absolutamente nada. Comprendiendo lo que es el caballo. Son inofensivos. Simplemente hay que entenderlo. Cuál es su naturaleza, cuál es su comportamiento. Si ellos corcodean, lo hacen por miedo. Si ellos patean, lo hacen por miedo. Todos lo hacen por una cuestión de defensa. Está corriendo porque lo estoy corriendo, ¿viste? ¿Eh? Es un juego, exactamente. Mirá. ¿Eh? Bueno. Diego, hemos aprendido muchísimo y queríamos acercar a una persona que esté rodeada de caballos, que viva con los caballos y no en relación de dependencia, que vos no sean justamente ellos tu herramienta de trabajo, sino que sean tus amigos como lo presentaste. Exactamente. Y sobre todo para conocer un poco la psique de este animal. Y nos ha venido muy, muy bien. Muchísimas gracias por invitarnos a tu casa, presentarnos a tu familia. Mirá, mirá. Mirá, mirá lo que se hace, tómalo. Mirá cómo está. Claro, quiero que compartan. Acá se vive. Claro, se compartía. Acá es una amistad, es un vínculo. Es decir, somos una manada donde todos nos cuidamos entre todos y no nos hacemos daño. Por eso venís. Mirá, ponete detrás de las patas el caballo. A mí me enseñaron. No, no, no. Tocale. Agachá, poné tu cabeza entre las patas para demostrar que no has absoluta... Sí, sí, con total confianza. Esto no se hace en casa. No se hace. Claro, mostrá. Poné la cabeza tranquilo, agarrate las dos patas. Ponéla, ponéla, no tengas miedo. ¿Me da un... No, no pasa nada. No pasa nada. Te da miedo inconscientemente lo que hemos crecido con que eso no se hace. Claro, que es peligroso. No, es que no se hace si el caballo no está desensibilizado, si no se le ha brindado la confianza para que se dé cuenta que no va a pasar absolutamente nada. Hay que saber los manejar. Claro. Bueno, hermano, muchísimas gracias. De verdad, sí. Gracias a ustedes por haber venido y por compartir la amistad acá con los caballos, que realmente son amigos. Son incondicionales. Esto es amores perros y otros amores. La palabra amor es clave. Amor es clave. El amor expande, el miedo contrae. Entonces, liberemos lo del miedo a los caballos y nos vamos a liberar nosotros también. Calinca Veterinaria. Todo en Pet Shop para tu mascota. En nuestras cuatro sucursales. Calinca. Ahora también en Barrio Urca. Menéndez Pidal, 3808. Te esperamos. Y llegó Runy, Runy. ¿Cómo vení, papá? Es un uvejero alemán blanco, ¿verdad, Seba? Es un uvejero alemán blanco que viene siempre aquí a Caninus. Y está recién bañado. Está impecable. Te invitamos a conocer este mágico lugar donde tu perro va a pasar sus mejores vacaciones. Sin duda, ya están haciendo ampliaciones. Así que más adelante vamos a hablar de Caninus seriamente vos y yo. Llegó el momento de despedirnos porque ha finalizado ya nuestro programa y ha finalizado ya el mes de noviembre. Es increíble lo rápido que se pasó el año. Gente, pasado mañana ya es diciembre. Así que, bueno, llega el momento de ir cerrando este 2015, la etapa, cambiando, renovando todas las energías. Y, ¿por qué no? Dejando de lado y dejando atrás todo lo malo, ¿eh? Época de cambio, época de encarar las cosas, el toro por las astas y encarar las cosas con una sonrisa. Como ellos, mirá, con esta inocencia que tanto los caracteriza. ¡Runi! Nos vamos, ¿eh? Nos despedimos. Será hasta el próximo domingo. No te olvides de ir a comer a Doña Atilia, ¿eh? Nos están esperando. Tenés que hacerle reserva al teléfono que vas a ver ahora en pantalla. Doña Atilia Restaurante Cocina de Autores. No se la pueden perder. Nos vamos, chau. Hasta la próxima. Vamos, Runi, dale. Animal Room. Primera escuela de peluquería canina con certificado internacional. Rápida salida laboral. Cursos teóricos y prácticos. Todo lo referente a la peluquería canina en un solo lugar. Animal Room. Donde la estética es salud. Este verano estamos en Villa Carlos Paz. No sabés el lugar que me reservé. La vista, el servicio, no te lo podés perder. Y vos, ¿qué esperás para reservar el tuyo? Dirá que Villa Carlos Paz no es una ciudad más. Es Villa Carlos Paz. Juntos Seguimos.